Quiero solo reírme, vivir tan triste, dejarme en tu repetición, rendirle junto a tu razón. Quiero solo reírme, vivir tan triste, dejarme en tu repetición. Quiero solo reírme, vivir tan triste, dejarme en tu repetición. Quiero solo reírme, vivir tan triste, dejarme en tu repetición. Quiero solo reírme, vivir tan triste, dejarme en tu repetición. Quiero solo reírme, vivir tan triste, dejarme en tu repetición. Quiero solo reírme, vivir tan triste, dejarme en tu repetición. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representa necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora. ¿Qué haces para mantenerte en forma? ¿Corres? ¿Juegas fútbol? ¿Crossfit? ¿Nadas? ¿Yoga? ¿Pasa al gym? ¿Prefieres deportes de raqueta? ¿O si aún no encuentras la disciplina de tu agrado que te motive a realizar actividad física, estás en el lugar correcto. Proyecto Radio MX y la filial oficial Tudor Zavante hacen para ti su programa. ¡Actívate! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Los saludo el día de hoy, lunes 28, 28 de febrero, ya último día del segundo mes del año. Bueno, un pequeño giro al programa como ya les habíamos platicado, pero bueno, el día de hoy pues creo que es súper especial. Es la primera vez que, bueno, que me acompañan integrantes de la escuela de fútbol de ahí de Tudor Zavante, donde trabajamos y bueno, que es parte de lo que nos da la escuela filial y hoy con las chicas, con Cami, con Liz, con Pam, que bueno, accedieron, se animaron, porque no cualquiera se anima también a venir aquí al radio, al programa, porque es de aquí, de aquí al estallato, se hacen famosas en sus redes sociales. Pero bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy, a las chavas. Y bueno, de aquí en adelante, los siguientes lunes, ya iremos dando ese giro con el programa, hablar de, pues de fútbol femenil como tal y otras cositas más que podemos ir tocando, sin ser un programa de noticias totalmente, ¿no? Pasarla bien con los invitados que vengan, pero en ese sentido, ¿no? De fútbol femenil, a noticias, un poquito más en eso. Bueno, el día de hoy, parte como una pequeña prueba de todo esto que es el fútbol femenil y las niñas en ello, vamos a platicar, bueno, a dar la bienvenida, como ya lo hacía, a Pam, a Liz y a Cami. Y ahorita, bueno, cada una de ellas nos va a platicar, pues, ¿por qué se animó a venir para acá? ¿Por qué les gusta el fútbol? ¿Cómo llegaron? ¿Jugador favorito? ¿Jugadora favorita? Algunas, digo, ya las conozco, todavía están por corregir su camino en cuanto al equipo al que le van, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos platicando. Bueno, vamos a empezar con una por una, en lo que es en este primer bloque, y creo que con, bueno, no voy a decir edades, nada más este, con la de más experiencia en el equipo, ¿vale? Vamos a empezar con Liz. ¿Cómo estás, Liz? Buenas noches. Bien, creo que igual, este, contentos de que estemos un día aquí, ya anteriormente habíamos hecho algo similar, pero fue en línea, entonces, pues, hubo complicaciones y todo, y este, pero, pues, estamos muy felices de estar aquí con el equipo. Perfecto, sí, gracias, sí, en algún momento Liz ya, este, había apoyado, no me acuerdo, ah, creo que también conmigo van, en el Actívate, junto con Lupita, ¿no? Y Aimee, ah, en el programa de Aimee de viernes de gol, y con Richie. Sí, o sea, en pandemia, bueno, mucho hora, mucho hora a distancia, entonces ya, les digo, la de más experiencia ahorita, el día de, el día de hoy aquí con nosotros, también, y de última, digo, sí, me di el permiso, vámonos, ¿no? Y sí, noto, bueno, en la mente que vienen contentos de que vienes en el camino y todo, si ha hecho un buen grupo, es lo que me da, este, me da gusto, más allá de que, pues, ya no, de repente no están todas, ¿no?, que quisiéramos en el equipo, pero, bueno, las que están, al 100. Ahora vamos a pasar a saludar a Pam. ¿Cómo estás, Pam? Muy bien, gracias. Pues, un poquito nerviosa de estar aquí, la verdad, porque, pues, es una, bueno, es la primera vez que estoy en un programa así, y también estoy muy contenta, pues, con el equipo que somos ahora. Sí. De las tres que están acompañándonos el día de hoy, pues, Pam es la que, ¿qué tendrás, Pam? ¿Tres meses? Tres meses. Tres meses con nosotros, pero, bueno, igual de, se integran rápido, ¿no?, han hecho un buen grupo de niñas, y, bueno, es lo que me da gusto. Y, bueno, vamos a pasar ahora con, con Cami, ya también tiene tiempo con nosotros, no me acuerdo si más, menos que Liz, creo que por ahí se va, ¿no?, más o menos en el tiempo, un poquito más Cami, ajá, pero, este, pues, bueno, Cami también, de muchas otras cosas que hace, ahorita ya lo vamos a platicar cada uno de días. Cami, gracias por estar con nosotros. A ver, es un teslo, pues, ¿qué es eso? Pues, ¿cómo te sientes? Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes, que son con los que más he tenido como conexión, y con Liz, que apenas me empecé a llevar súper bien, pues, luego en la cancha jugamos muy cool. Sí, es algo que también me da muchísimo gusto, y se los he dicho a ellas, y incluso lo he, a veces, hasta publicado en, en mis redes, que, bueno, digo, Pam tiene poquito, tres meses, pero, bueno, es cuestión de tiempo, y, y, tanto a Liz como a Cami, se los he dicho, que, bueno, han subido su nivel muchísimo, y da gusto verlas jugar, hacen cosas que, pues, cuando llegaron, a lo mejor no se lo esperaba ni ellas, ni a Juan ni sus compañeras, y ahora, pues, bueno, es difícil que las pasen, difícil que se las lleven, y hacen cosas muy, muy, muy buenas. Pero, bueno, vamos a pasar ya a la parte de platicar un poquito acerca de, de ustedes, aparte de, de estar en la filialis, pues, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? Bueno, yo estudio, este, actualmente, preparatoria, y, este, y realmente no tengo una visión de lo que quiero hacer, pero, pues, ya es momento de ir pensando todo eso, aunque he considerado unirme a, a la escuela de Pachuca, a la universidad. ¿A la universidad de fútbol? Ah, ok. Porque me llama la atención el estar, eh, practicando lo que me gusta, y estudiando, porque, pues, también, actualmente, en la liga femenil, pues, no, no deja tanto, como en una varonil. Y, también me gustaría tener una carrera y así. ¿De qué todavía no, 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 no te has decidido? No. Sí, bueno, esa parte es buena, ir a estudiar y hacer lo que te gusta, y estudiar, pues, ahí mismo, digo, por experiencia, te lo comento, sí sería padrísimo ver, ver en qué podemos apoyar para que te vayas a vivir para allá y estudiar allá, es, es padre, es padrísimo estar ahí en la universidad de fútbol. Y, seguramente, nada más ahí, pues, ya tienes que decidir, ya falta poquito, ¿no? Como para dar ese paso de qué quieres hacer, ¿no? ¿Qué carreras? Me falta un año, yo creo. Pues, en la universidad hay, creo que hay de todo, igual lo que es con el deporte, nutrición, psicología, y, bueno, algunas otras licenciaturas en Derecho, cosas, y no sé qué tanto hay también, pero, pues, igual, igual estaría padre, ¿no? Ok. Así es, así es. Y, bueno, este, Pam, digo, yo dije, no voy a decir, pero, Pam, ¿qué te dedicas? ¿Qué más? Aparte de fútbol, ¿qué otra cosa? ¿O qué hacías antes de llegar con nosotros? Pues, este, ahorita estoy estudiando en la prepa. Antes de empezar a jugar fútbol, pues, iba al gimnasio, este, o luego me metía, o luego me metía como a pequeños cursos, de, pues, de lo que me gusta, y ya. Sí, ¿qué te gusta? O sea, como, por ejemplo, dibujo. Ah, ok, ok. Todas esas cosas como manualidades, o con, acerco las manos. Perfecto, perfecto. Y, no, bueno, créanme que también no es, sí, está nerviosa yo también un poquito, porque es algo diferente a tenerlas en la cancha, o regañarlas, o darles un grito, o ubicarlas, a tenerlas aquí cerquita, este, platicando así en el radio. He tenido invitados a Jorge, que pueden ser, no sé, más experiencia, o más grandes, o que tienen otro tipo de plática que podemos hacer, y ya veo que sí, pongo nerviosas estas niñas, pero bueno, vamos con Cami, que también ahí, este, aunque tampoco yo no soy actor, ni mucho menos, nos gusta esa parte de andar buscándole cosas que hacer, y bueno, Cami, aparte de futbolista, pues, anda también en esa parte de la actuación. Cuéntanos un poquito de ti, Cami. Pues, llegué a Pachuca desde hace cinco años, pero desde hace cinco años igual he estado en la escuela, he tomado cursos en el CEFAD, de TV Azteca, para actuación, y ahorita estoy estudiando ingeniería civil, y como segunda carrera quiero estudiar actuación, igual ahí en el CEFAD. Pues bueno, así sin preguntarles, ya vimos quién es la más grande, ¿no?, que ya está estudiando la carrera. Sí. Ok, y bueno, antes de irnos al primer corte, vamos a ir a unos minutitos, Cami, bueno, cinco años, y qué es lo que, pues, sientes que te ha ayudado, en qué te ha ayudado el jugar fútbol, olvídate de la escuela que sea, ¿no?, hubiera sido Tigres, no sé qué, Atlas, no sé qué, sino el fútbol, ¿qué te ha dejado el fútbol en este tiempo? Muchas cosas, sobre todo me ha ayudado mucho en la ansiedad, porque antes de entrar al fútbol no podía yo con tantas cosas, y el fútbol me está ayudando mucho a relajarme, como tener ese espacio para entrenar y jugar te relaja muchísimo, entonces, desde hace cinco años ha sido la maravilla de mi vida. Muy bien, bueno, eso obviamente nos da gusto, ¿no?, que estén felices en la escuela. Y, bueno, Liz, siguiendo un poquito la misma pregunta, yo no sé por qué dejé de llamarte Alex y ahora te digo Liz, pero bueno, antes sí te llamaba así, ¿no?, Alexandra, y ahora Liz, pero bueno, creo que te gusta más, y este, en este tiempo que lleva Liz, ¿qué es lo que sientes que te ha dejado más, o que te ha marcado un poquito más el fútbol con nosotros? Pues, la verdad, muchas cosas, o sea, yo llegué sin saber nada, literalmente, el profe Iván, me ayudó mucho. Saludos al profe Iván. Y, este, creo que me tuvo la paciencia de que no sabía literalmente nada, y ahora pues ya evolucioné en esa, este, etapa, ya puedo decir que me siento orgullosa de lo que he hecho, y, este, y realmente me ha ayudado así en que, como soy muy imperactiva luego, me gusta el estar haciendo muchas cosas, entonces, esto me baja la energía, y hace que esté un poquito más estable, en lo que es la escuela, la convivencia social, y, creo que he evolucionado, usted lo ha visto, lo han visto todos, y, este, y la verdad estoy muy contenta con el equipo. Qué bueno, nos da muchísimo gusto, la verdad, no solo a mí, igual, recordando así, todo este equipo de niñas empezó con el profe Iván, ese que me apoyaba a llevar el equipo femenil, igual, este, ahí tiene su proyecto, igual le mando un saludo, que siga con mucho éxito, y, este, y, bueno, vamos a ir al primer corte, vamos a ir al primer corte, no sé si Lupita, son promos, canción, promos, a una canción, de aquí, de los artistas independientes de la estación, y, bueno, regresamos para que nos cuente Pam, también, este, en lo poquito que lleva, cómo se ha sentido, bueno, vamos a un corte, estamos por proyecto Radio MX, con sentido social, volvemos. Ay, sí. Yo tuve un sueño, contigo, ayer, de mi cabeza, tú no sales, no sales, nadie sabe lo que tú sabes, porque, eres tan bella, nos tiene a todo, caminando de cabeza, me muero si me besa, sería tu esclavo si me besa, baby, sedúceme, 192, se me enude, se me inude, yeah, ye, 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 mueve cintura y cadera, yo soy el que en tu, mi muñeca, sedúceme, yeah, ye, 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 se me inude, Vuelves cintura y cadera Yo soy tú, él, tú eres mi ella Tú te emocionas conmigo y llamas a la radio Para que pongas mis canciones una a diario No te imaginas todo lo que estoy pensando Tú eres muy grande para mí y no es extraño Tú eres todo para mí, eso lo sé El mundo te quiere conocer Me haces cantar, reír, poseguer Mientras tú a mí ¿Qué tal si tú a mí me quieres poseer? Ya empezamos así, desnudos sin querer La noche empieza bien hasta el amanecer Y al despertar tú sigues seduciéndome Más recorres sobre el amanecer Ajá, tu mías Más maravilloso Más que fríjese Sí, desnudos ya Sí, regresa Madro Sotion en tu carrera tu querés lo sé yo quiero también vamos a humedecer los dos sabemos bien mami te ves muy bien pero bien pa' ti también si no eres tú dime quién 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 eres tan bella no tiene todo caminando de cabeza me muero si me besa sería tu esclavo si me besa baby seducenme seducenme en Proyecto Radio MX tu opinión es importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al cincuenta y cinco sesenta y cuatro dieciocho ochenta y dos ochenta con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda cincuenta y cinco sesenta y cuatro dieciocho ochenta y dos ochenta ahora te toca hablar a ti si necesitas reggaeton dale si necesitas reggaeton dale sigue bailando mami no pare acérdete a mi cuantaron dale vamos a pegarnos como animales si necesitas reggaeton dale si necesitas reggaeton dale a la profesora es me bueno compañera de de las niñas en el equipo a andy andy también por ahí me la encontré el domingo jugando con con prepa cinco profe jorge marín igual saludos a elisabeth maldonado pero sobre todo por difundir el papel que a las mujeres en el deporte gracias maestra igual saludos allá a tu niña es mi alumna en la secundaria irlanda ingrid quiero pensar que es ingrid nuestra ingrid del equipo y bueno y a todas las chicas que están siguiendo el programa y a las personas que bueno mejor no están en el en vivo de facebook pero escuchan el programa mediante la mediante la web no en proyecto radio mx punto com y ahora sí este pam en el ratito que llevas pues bueno que este cómo ha sentido el equipo el ambiente de tusas avante pues el ambiente lo he sentido muy bien la verdad he visto a veces en otros equipos que como que la relación entre ellas como que no está tan tan bien o sea como que hay algunas que no se llevan bien y cosas así entonces también con los profesores con los entrenadores pues también me gusta el trato que tienen con las demás personas porque si no sabes algo pues te ayudan a te ayudan a mejorar te enseñan en vez de que te estén regañando y cosas así perfecto pues es la idea no es la idea ya ya incluso bueno creo que ni siquiera a nivel profesional pues se debe buscar por algo de ser mejores entrenador pues seguir enseñando no yo creo que todos los jugadores profesionales estaría equivocado de que dijera que ya lo sabe todo creo que incluso messi cristiano pues tienen algo que aprenderle a otros este jugadores o no o ya son los dioses cristiano y messi ahorita ahorita vamos a eso porque bueno antes de todo bueno como niñas yo creo que bueno ha ido cambiando mucho no yo me acuerdo desde que jugaba mi hermana quería jugar a fútbol al principio no lo dejaba mi papá bueno ya tiene eso digo tengo 25 años quítale este este un ratito ya tiene unos 20 25 años donde no pasaba eso donde mejor no era tan bien visto no que jugar a las niñas ahora la típica macho rano ¿qué pasó? todavía todavía no todavía no soy la bolita Lupita pero bueno en esa parte bueno era un poquito todavía complicado ahorita bueno ya jugar hay más flexibilidad pero fue así de fácil que te dejaran jugar Liz fútbol o por qué jugaste fútbol habiendo si lo vamos a seguir viendo como las niñas pues a jugar un tenis un ballet o algo boli por ejemplo ¿por qué fútbol? antes yo practicaba lo que era bueno era bailar y a mí me encantaba el bailar me encanta todavía pero este pues digamos que vengo de una familia muy futbolística muy 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 futbolera le encanta el fútbol entonces por parte de mi mamá y de mi papá este por parte de mi mamá le van a la América que es el equipo que obviamente le tenemos que ir mejor ¡obvio! ¡obvio! ¿puedes apagar unos micros por favor? este la familia de mi papá es del Cruz Azul entonces siempre hubo ese choquecito de cuando era niña de que hay quieres que irle al Cruz Azul o venle a la América te intentaban comprar o convencer ¿no? y hasta me compraban que el uniforme del Cruz Azul y así y nunca me lo ponía pues yo creo que te fuiste por mal camino la verdad ¿qué pasó? somos el equipo ¡exacto! es que América me suena eso ¡ay! entonces este realmente toda mi familia le encantaba el fútbol tengo primas que lo practicaron este en pues ya las profesionales mi papá jugó en tercera división entonces yo creo que ese hecho de que mi papá ya haya llegado a un nivel alto me dijo no pues a ver métete a fútbol intentalo y yo la verdad no sabía nada 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 de fútbol porque empezaste tarde y bueno tarde de edad a lo mejor ¿no? empecé a los 14 creo 13 ajá entonces pues yo decía ¿no? pues es algo nuevo y mi papá me dijo no métete yo te apoyo en todo entonces el tener ese apoyo de mi familia pues sí es algo que me ha impulsado para el resto caso contrario de muchas chicas que hasta escondidas tienen que irse a jugar porque no las dejan o todavía así como que no como que fútbol y eso que ¿no? y creo que todo deporte es unisex o sea realmente no porque juegues tal esto eres esto o porque juegues lo otro o hasta como dicen en el ballet en el ballet hay muchas ahí está la película de Billy Elliot ¿no? Billy Elliot fue un gran bailarín en el cual este rompió estereotipos en su tiempo y entonces creo que es momento de también hacerlo pues con todos los deportes realmente perfecto, perfecto y Cami pues igual o sea el fútbol hay muchos creo que también digo las conozco a las dos un poquito más que a Pam pero igual creo que el apoyo ¿no? en casa también siempre ha sido al principio no de mi papá sí de hecho yo entré a jugar a los 6 años y era cuando todavía no era no estaba bien visto que las mujeres jugaran fútbol como dice entonces siempre como que me molestaban los niños pero pues a mí me gustaba de hecho estaba en todos los deportes y ninguno me gustó hasta que dije no, es fútbol mi mamá al principio no la apoyaba porque decía que me iban a lastimar era con por los hombres y hasta después que yo dije no, voy a regresar por mi decisión y mi papá me apoyó y ya ahorita mi mamá me apoya y todo pero sí pero no era por cuestiones de que el fútbol es de hombres y eso nada más era porque no te lastimaran ajá pero sí le tengo ese rencorcito a mi mamá de que nunca me dejó jugar desde chiquita ajá pero ya ahorita ya me apoyé y siento que ya vamos mejorando un poco más es más fácil que Cami lastime a alguien que la lastimen a ella hay una niña que me lastime y bueno Pam igual dices bueno ibas al gimnasio lo que sea vas empezando también en el fútbol este bueno el apoyo de hecho lo he tenido siempre antes mi papá quería que me metiera también a un equipo de fútbol más chica pero la verdad a mí solo me gustaba verlo no tanto como jugarlo y así practicarlo hasta que tuve amigos que iba a sus partidos a ver pues hola Isaac no aparte pero este iba a sus partidos y me llamaba mucho la atención entonces ya lo hablé con mis papás y tuve el apoyo apoyo total sí perfecto bueno antes de seguir platicando bueno también mandarle saludos a Jesus Sinoda a Rubén Braco a Rubén a ver cuando regresas ese lo estamos a Braco a Braco pero bueno te amo Rubén Adriana Cruz te mando saludos a a Pame muchas felicidades Emiliano Romero ídolas esas dos cracks de Avante Lorely Maldonado bueno Lorely Lore guapota te amamos agarote que es Lorely ya tendrán que venir todas en algún momento todas las chicas y bueno Adriana Cruz igual Gonzalo mis felicidades mi sobrina Pam vas a tener muchos logros te quiero mucho bueno es que es parte de todo que bueno que ya hay el apoyo en general y de esta parte de fútbol ahora yéndonos un poquito ya más a a como lo ven desde fuera ya como niñas y todo yo lo decía ahorita a Liz es que pues no ganan igual los hombres que las mujeres por ahí apenas si vieron la nota en la que la selección femenil de Estados Unidos logra o pelea que se le pague lo mismo que la selección varonil en Estados Unidos pero bueno son selección son selecciones a lo mejor se va en cuestión de premios y yo lo veo así lo platicaba con mi papá también y con mi mamá coincidió que escuchamos la noticia juntos que no no genera lo mismo este o tiene derecho la selección femenil de Estados Unidos a reclamarlo porque son campeonas juegan han ganado más que los mismos que los propios hombres en Estados Unidos pero acá en México pues es bien sabido que va avanzando el fútbol femenil pero no genera lo mismo en cuestión de dinero de recursos como para poder exigir creo los mismos sueldos es mi punto de vista ustedes que opinan de eso o sea que que a fin de cuentas el fútbol femenil no sé si a en los hombres les pagan tres pesos a las mujeres les pagan un peso pero pues porque patrocinios la gente que va al estadio la gente que lo ve en televisión no genera lo mismo todavía yo le preguntaba a mi papá ok te quejas de que aquí en México no vaya a ser luego luego pero dime cuántos partidos de fútbol femenil completos ves el fin de semana no pues no entonces no podemos exigirle a no sé a los clubes que le paguen lo mismo si como medio bueno como personas no estamos generando eso ¿no? en verdad ver los partidos ir al estadio de las niñas o sea entonces ¿qué opinan en ese sentido Liz? bueno como dicen este pues no hay como exigir o sea apenas esta selección esta liga mexicana está empezando lo acabamos de ver con la sub 20 creo que fue que están ganando todos los partidos para un boleto al mundial este nueve once goles en un partido o sea ahí ves el nivel también de cada selección en Estados Unidos no pues las jugadoras juegan muy bien es el top ¿no? son jugadores que juegan en Europa ¿no? América trajo a una jugadora de Estados Unidos y ves esa diferencia o sea esa jugadora compárala a una delantera de otro equipo ya sea Tigres ya sea Cruz Azul ya sea América este cambia el nivel entonces este pues ahorita no se le puede exigir a lo que es la FIFA de darle más al deporte mexicano porque por si lo vemos en el en los olímpicos no ayuda el gobierno no les ayuda a los deportistas porque tal vez no generen esos ingresos y está bien pero creo que deberíamos este ver más los partidos porque realmente anotan golazos se ponen se ponen muy buenos que a uno varonil o sea luego ves un América Cruz Azul un Fumas América que nada más nos durmió ¿no? sí justo sí o sea yo admito que fue un partido de lasco este y la femenil siempre siempre hay goles siempre están apretando o van y vienen es raro que queden 0-0 en un partido de femenil ¿no? sí entonces me gustaría también que implementaran el ir al estadio ya sea vendiéndolos a 20 pesos gratis pero anunciarlo bien ya sea en un cartel en las calles así de que juega y entonces darle ese apoyo para que la gente en verdad lo vaya y lo siga y sí quejarnos cuando ya pase eso yo bueno puedo ver el ejemplo de Ajor en Tigres y en Monterrey ¿no? lo que es Tigres y Monterrey en los estadios aunque sea de la femenil también ya es un buen aporo pero ahí está la diferencia no ganan lo mismo las jugadoras de Tigres ¿no? que las de Necaxa por ejemplo que a Necaxa no las va a ver mucha gente ¿no? y que también el 10% de un estadio y ahora que estén los potros en primera división ya tendrán que tener también ese equipo femenil y ya ya casi ya casi y bueno entonces pues no hay más como que apoyarlo y apoyarlo desde pues desde abajo desde las escuelitas desde las pues a veces y hay muchos equipos pues de fútbol llanero pues de alguna manera femenil ¿no? y se ponen buenos los juegos y seguramente hay muchísimas niñas que tienen súper talento este para poder llegar allá a los primeros este equipos ¿no? creo que en parte es este que los partidos son entre semana porque no todos pueden verlos entre semana o ir al estadio si a fin de cuentas sigue la misma cuestión de la publicidad sigue dejando horarios estelares al fútbol varonil y podemos jugar en lunes jugar en viernes en jueves a veces las chicas 11 de la mañana incluso 4 de la tarde 3 de la tarde la gente trabajando todavía ¿no? escuelas no hay la posibilidad de irlas a ver exacto sobre todo de ir a ver ¿no? a los estadios hay que hacer ahora que jueguen nuestras túsas y nos a Pachuca si pueden dar entrenamiento nos vamos a apoyarlas también un día ¿no? al estadio ok o cambiar de día de entrenamiento para poder irnos ¿no? sin dejar de entrenar ¿no? este y bueno pam bueno ya este hablamos un poquito de cómo llegan al fútbol y todo pero lo hicimos hace ratito hay equipos donde pues no se llevan bien y todo yo sé que aparte ya sea hombres o mujeres ¿no? ya sin decir unas u otras sí hay a veces yo siento que incluso que entre mujeres se llevan a veces se guardan un poquito más de rencor en algunas cosas o ¿no? avante 2017 y luego sus pies bueno en fin dice aquí Braco que promete regresar esperemos ¿eh Braco? pero bueno pero bueno pam algunas características que hayas notado aparte que se lleven bien para para tú decir bueno si me quedo aquí en este equipo en ese ratito yo creo que pues es que todo influye o sea los entrenadores por ejemplo nuestra entrenadora Karin de físico Karin te amamos vamos gracias tenemos que estar como el bicho metas pues este como que su su vibra que tienes muy bonita te tratan súper bien y así cuando bueno también te motivan mucho a hacer cosas y pues tú solita te exiges ¿no? entonces como que esa parte sí te gusta y dices sí me quiero quedar aquí el ambiente pues es bueno ok perfecto perfecto pam vamos a pasar ahora siempre va a haber debate siempre va a haber debate en esa parte ahí se nos vio un cablecito aquí del lado sí siempre va a haber debate para mí pues sería disfrutar a ambos a Messi a Cristiano y ni siquiera más a Cristiano ni siquiera para mí compararnos con Maradona Pelé yo creo que está totalmente fuera de tiempo otras cosas de fútbol era más pues si no libre a veces los equipos ni siquiera apretaban en los inicios se jugaba con formaciones bien raras de ocho delanteros y un defensa o sea todo va evolucionando y creo que ahora yo disfruto a los dos son diferentes características para mí creo que el bicho es más atlético es más de compromiso es más de de prepararse ¿no? no creo que no es tan de nacimiento su fútbol sino lo ha trabajado a lo largo para mí y bueno Messi lo trae desde es que Messi tiene técnica Messi tiene es creo que de nacimiento y es otra cosa ¿no? Messi vino pateando ya pero y por esa parte aparte dices que aparte puede decir que el bicho pues es es eso ¿no? es la muestra de que se puede lograr hacer este y no solamente son esos dos hay muchísimos muchísimos jugadores de buen nivel algunos a Jorge pues no nos caen otros sí pero Lewandowski me merecía el balón de oro exacto es un jugador que lleva ganando un montón de veces con el Bayern y premios y goleador y todo y no parece que a veces es más todo mediático pues hazlo a Messi o a Cristiano Messi o a Cristiano pero en su momento tuvimos un Ronaldinho que pues era magia pura con ese balón ese cuando estaba ese de incluso ese de jaula que era el yoga bonito con los brasileños y bueno todo un espectáculo y bueno vamos rápido Messi o Cristiano no pues Cristiano Cristiano las tres Cristiano no hay otro no hay otro Cristiano en el Real Madrid Cristiano en el Manchester Cristiano en la Juve en el Real Madrid Real Madrid como lo extraño no sé a mí me gusta más en el Manchester creo que se desenvolvió más en el primero o ahora de vuelta no en el primero cuando inició como que se desenvolvió más en la Juve era como que nunca notaba nada es que la liga italiana es no es buena es de lo mejor es el el defenderte bien defensa y cuando vas para arriba no hay goles también es cuestión bueno una pregunta defender defenderte bien o hacer muchos goles Pam pues yo creo que los dos son importantes defenderte bien o hacer muchos goles Pam pues no sé bueno yo digo si no te meten no pierdes yo defensa ¿y? defensa no pierdes o sea tú te vas a salir pero tienes que subir también no ah bueno no 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 puedes hacer cinco goles y si te van a hacer seis ¿de qué te sirvieron cinco? ¿y? ganando siempre que vas para arriba vas ganando bueno ok defensa o ataque dice no espera ya lo cambié te convenció luego luego sí o sea hacia los goles goles o alguna buena defensa no goles y aquí las tres me van a las tres juegan de defensas sí pero ok ok perfecto me dejas sola ok bueno está bien es parte es parte de entonces el cristiano del real madrid dice el isca el del manchester yéndonos fuera de lo que es futbolístico futbolístico totalmente bueno ¿qué necesidad de estar haciendo esas cirugías? porque vemos a un cristiano del manchester cuando iniciaba y creo que tenía los dientes más chocos que los míos ¿no? y ahorita lo ves como es que el dinero cambia a la gente literalmente Héctor Herrera Héctor Herrera ¿verdad? también era horrible horrible pero en realidad es necesario hacer eso sí sí para la publicidad si lo tienes lo vas a hacer o sea pero no te demuestra entonces si tienen las posibilidades no te demuestra inseguridad no no es algo estático ¿estético? ¿estético? ajá entonces yo digo que no o sea tú sí lo harías tú sí te operarías si tienes que te dan ¿sabes qué? ¿qué te quieres arreglar? no sé ¿tú sí? pues sí o sea por decir yo de la vista sí me operaría o sea no veo soy miope yo igual cuando a los 18 me operé igual de miopía y asigmatismo y pero igual bueno siento que no tanto por usar lentes aunque siempre miopía me dijo que no me gustaba y que les perdí a propósito y que los goggles para jugar pero pues creo que no digo no me molestaba sí me operé a favor para no usarlos pero pues pero no algo como pero no es que diga de Alice cuando le dan los balonazos con los lentes pero fue algo médico no fue de estética hasta el ojo ¿no? no es estética bueno ¿tú sí te operarías Pam? pues si tuviera la posibilidad y todo obviamente sí bueno cada quien ahí ven las Kardashian ok Kardashian en México bueno ahora pero pero es el bicho por cómo juega o por lo que genera de imagen las dos todo es todo sí es todo es perfecto obvio ok y bueno vámonos a la otra parte jugadora favorita yo tengo dos Hanna Gutiérrez bueno no tres Hanna Gutiérrez la primera top esta Sara Libre y ay se me fue su nombre la que apenas llegó de tigres a mí me gustaba mucho Jimena Ríos no la que apenas llegó de tigres de América entonces ella y de Katy 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 sí 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 ok y bueno no sé no les tocó ver bueno sí tampoco están tan chiquitas Alex Morgan este ahora ay Alex Morgan es hermosa bueno es que ay es que Alex es perfecta es que sí hasta como cuando la bueno si podíamos hacer dos separables en dos o sea de la Liga MX ya digo Jorjana este Katy eh ¿qué me dijiste Luis? Jimena Ríos Jimena Ríos Daniel Espinoza Katy igual dije ya ya llamaron a Natsi a primera a primera división eh yo podría decir que ahorita vamos con Nat Nat nuestra portera ¿no? que nos hizo con nosotros saludos por ahí te apostamos Nat Nat ajá sí entonces bueno ahí vamos y da gusto ver así algunas chicas que van que van llegando a jugar digo está como portera de la Azul 17 Cruz Azul pero ya la llamaron una bueno creo que una vez con Pumas ajá en el partido contra Pumas ya salió a la banca con el primer equipo ¿no? de Cruz Azul entonces ¿qué edad tiene? tiene 15 años bueno es 2005 16 ¿no? 17 no va a cumplir 17 ¿no? no si es 2005 sería 14 años ¿no? ¿lo debemos contar? no 17 es más chica que yo si es 2005 16 en el 2020 tendría 15 en el 2021 tiene 16 va a cumplir 17 de ahora en este o ya los voy a ver contigo ¿no? no me acuerdo escuchar de compañero pero bueno eso da gusto porque la conocemos y ya sé desde chiquita ¿no? en cuestión de bueno y eso dividirla en el extranjero alguna jugadora Alex sí Alex es que es que es de las primeritas que llegué a conocer también ajá y aparte empezaron a abrir lo que es el fútbol ajá ella fue la como la que explotó todo eso yo digo ajá en esa parte bueno y bueno jugar también una una Champions femenil por ahí también es que apenas viene o sea ya se juega ¿no? también la Libertadores femenil pero falta ¿qué faltaría entonces? la Conca Champions femenil ¿no? digo a veces nos quejamos de la Conca Champions varonil como tal que es este partidos moleros horrible bien feo pero por ahí faltaría eso ¿no? poder jugar contra los equipos de Estados Unidos México aunque sea una México con Estados Unidos este o una Euro ¿no? Euro ¿sí hay? femenil hay Euro femenil sí hay Euro femenil sí no es que nunca la he visto yo tampoco no sí sí hay igual el mundial femenil todo eso a fin de cuentas lo siguen pues llevando hasta arriba a Estados Unidos Suecia por allá Noruega algunos equipos de Alemania ¿no? también creo China en su momento también Japón entonces es que esos japoneses corren pero sí pero bueno es bueno es bueno es bueno que haya que haya fútbol así femenil ya en todos lados y cada vez se vaya viendo más al menos en la zona ya lo comentabas México está goleando los partidos que tuvo ¿no? la mayor ahora la veinte qué bueno contra qué equipo son también no pues sí han sido los equipos de aquí abajito ¿no? o sea hay que ya ir viendo cómo van subiendo y a veces es el detalle ¿no? compites contra los fáciles y cuando tocan los rivales difíciles es donde falta ese roce ¿no? pero ha habido giras últimamente ya en esta nueva gestión de Mónica Vergara y toda esa parte ya se fueron a España ya se fueron a competir a otros lados y eso pues va subiendo el nivel de nuestras chicas en el fútbol femenil bueno vamos a ir ya al segundo corte de aquí en la estación en el programa antes de irnos bueno de aquí nos está también saludando Jera Jera igual saludos para ti Jera hoy no te vimos hoy no te vimos en el entrenamiento pero bueno vamos a ir al segundo corte ya para regresar a platicar un poquito ya ya nos dijeron que van a América Cruz Azul y el por qué bajó un poquito pero bueno hablar también de fútbol aquí en el internacional a quién le van quién va a coronarse en esta nueva temporada la liga MX femenil y varonil ya lo veremos vamos al corte vamos al corte estamos con Liz con Cami con Pam de Tuzas Avante volvemos oye oye ¿a dónde vas? bien yo vamos a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social ¿te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos o qué tal tener una mejor relación con ellos todos necesitamos un apoyo de vez en cuando ¿no crees? soy Ana Trulín subdirectora del Instituto Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la Mano con tus hijos y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón por Proyecto Radio MX punto com con sentido social te quiero ver jugar oye bien te quiero ver creciendo te necesito aquí Horizonte es un universo de posibilidades para ti acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social para descubrir aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida en cada esfera de tu vida si tienes alma de investigador eres padre tutor o estudiante Manabu con Yuriko Sensei es para ti programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX Manabu porque nunca dejamos de aprender te invitamos a que escuches al licenciado Lucio Castillo en su programa Vámonos Derecha en el que diversos especialistas abordarán temas de interés para que vivas y convivas mejor todos los martes de 5 a 6 de la tarde ¡Qué buen servicio! por supuesto en Proyecto Radio MX con sentido social Escúchanos todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrik Veras por Proyecto Radio MX pues bien ya estamos de vuelta ya para ir cerrando el programa el día de hoy con nuestras jugadoras pues a Gisus que me dice que Cruz Azul será campeón esperemos ¿no? esperemos que que no hagan lo de este de este partido ¿no? de este partido ¿no? que volvieron a perder el último minuto regresando a las andadas ¿no? si ya aguantaron una vez 20 años para ver los campeones 23 todavía no nacías este fam y ya era de hueso colorado entonces pero bueno igual a todos los no tengo a todos a veces agregados en el Facebook pero de nuestras chicas creo que Liliana por ahí también está escuchando el programa Aime que andan allá Aime cuando regresa dice que le tocó hacer balonera en el juego ahí andaba ya después veremos si sale en la tele Aime crack a ver dónde andaba a ver dónde andaba ahí en el juego de Pachuca contra Tigres Ara seguramente también está escuchando y Cari no me aparece seguramente Cari también anda por ahí y bueno ahí este a todas las las chicas de la escuela y a sus compañeros y a sus compañeros que seguramente siguen el programa por ahí mejor Soto Gerardo Soto 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 se va de fiesta ahorita mismo señor al Villar ok a qué equipo bueno ya dijimos que vamos Cruz Azul Liz y y América y Cami a América fan de todo Sebastián igual este Sebastián qué bueno que estás reportándote reportándote en el programa bueno sus porras para para fam muchas gracias es la diferencia en la América Lupita pusiste quién sabe qué cosa de quién sabe quién una canción muy fea pero pues es que lo que hay de América es lo que tenemos de América aquí América es el mejor Real Madrid es el mejor vamos al extranjero Real Madrid obviamente al extranjero un equipo extranjero ajá a quién le van de afuera Real Madrid Manchester yo creo que Barcelona yo creo que me voy con el Bayern el Bayern no yo con Real Madrid por el ciento bueno yo digo ya bajó un poquito más de tiempo mi equipo como les comentaba siempre fútbol italiano fue lo que seguí es el Milan el Milan pero en su momento era el Milan de Genaro Gattuso de Pablo Maldini de Andrea Pirlo de Ronaldinho de grandes que ahorita pues bueno ya ya este ya son o directores técnicos que son directores técnicos pero bueno pues perfecto perfecto pues la idea la idea chicas es hacer el programa femenil fútbol femenil todos los lunes a esta hora hablar justamente de eso y pasando ya la liga MX femenil pues quién para campeón en esta en esta temporada les voy a decir la tablita rápido pues Monterrey va de líder ¿no? con veintiún puntos América América diecinueve lo está haciendo bien América normalmente no era de los que llega a las finales a pesar de los primeros torneos ¿no? que por ahí disputaron se fueron campeonas pero normalmente pues ahorita vamos bien digo en segundo de la tabla Chivas también va ahí en tercero nada que ver con los varoniles ¿eh? y América ¿eh? no híjole el Tigres ha venido ahí digo no ha perdido pero ha tenido empatitos Tigres va en cuarto Pachuca lo está haciendo bien de hecho hoy jugaban Tigres contra Pachuca ya no ahorita checamos quién ganó Pachuca con dieciséis puntos en quinto Atlas con diez Tijuana con nueve y de ahí bueno Cruz Azul que le ha ido costado un trabajo armarse en la femenil la verdad pero ahí va en lugar ocho Querétaro Pumas San Luis Solucan Caxa León Puebla Mazatlán y bueno Santos Santos en la varonil en la femenil está ahorita por el por los suelos sí bueno ganó ganó Tigres uno a cero a Pachuca algo que no sé creo que Tigres anda un poquito mal eh digo no ha goleado como estaba goleando por ahí iba pidiendo con Mazatlán también uno cero y le dio la vuelta creo que dos uno apenas en fin aunque bueno que te gane uno cero Tigres es como sacar un buen resultado pues de una manera ¿no? porque son de los equipos que o es campeón o siempre está en la final pero en este torneo que viene ¿quién va para? algo positivo ¿no? Monterrey campeón en el torneo anterior y con una entrenadora la primera mujer que es campeona ¿no? como Eva Espejo que algunas de las chicas que fueron a competir hace un tiempo allá a la universidad con nosotros en el torneo internacional pues hubiera un gusto conocerlas que las viera jugar y toda esa onda por ahí de las que están aquí creo que Andy fue en esa ocasión ¿no? Renata también ¡ah! saludos a Renata que a veces aparece a veces aparece a Moni a Moni también a Moni que hoy tampoco fue entrenada el día de hoy pero bueno por la escuela ¿quién para campeón en la femenil? no sé yo creo que Cruz Azul no 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 yo no o de espos o de espos sí Cruz Azul ahorita sí anda muy mal en la femenil desarmaron al Atlas quitándole al Igold ¿no? ya este era lo que le daba ahí un poquito de fuerza ¿no? por poco sacaban a Monterrey en el torneo anterior y Atlas pues ahorita ya no da eh Cami América América oh mio o sea yo si la apuesto a mi América porque trajo buenos fichajes ajá es que bueno ya es de lo de lo positivo ¿no? que ya también de repente en el foco femenil ya se está eh haciendo ese draft ¿no? ese draft entre equipos una final entre América Chivas sí pues es que Chivas también últimamente no lo ha hecho mal por ahí por ahí me platicando con un profe allá en Pachuca me dice que por ejemplo Chivas en función de femenil ya tiene sus equipos así como si fuera el varonil tiene sus sub 15 sus sub 13 sus sub hasta sub 11 ya de niñas en Chivas entonces están dándole y eso pues quiere ver los resultados ¿no? él llega allá a competir aunque todavía por ahí falta ese saltito ¿no? de ganarle a Monterrey y Tigres en las semifinales para poder disputar porque creo que van como 5 seguidas 6, 6, 7 los equipos regios vienen duros pero vamos a lo mismo hay inversión ¿no? hay inversión allá y pues por eso las plantillas también son pues más que en otros ¿no? como dice en América ahorita le metió billetito y lo está haciendo lo está haciendo bien lo que no hizo en la varonil o lo hizo mal pues sí porque le invitaron mucho ahí a tal Bruno Valdés y lo sigo esperando ¿no? ¿no? a ver que funciona ya no me háblenme ya por favor vamos a cambiar de tema por favor bueno bueno entonces ahí también un saludo a Alexis Castillo está ahí al pendiente también del programa y bueno invitarlos a escuchar el programa todos los lunes de nueve a diez de la noche nos vamos nos vamos despidiendo ¿algún saludo Pam que quieras mandar? pues no sé no Liz que empiece primero o puedes decir nomás ya sabes a quién tú sabes a quién y ya para que no te para que no te comprometas ¿no? Liz no pues a todo el equipo porque hoy que nos vimos a entrenar y todo sabían de esto y este y querían tu saludo entonces hola perfecto perfecto Cami yo a Dani yo a Dani que está aquí con nosotros y a Sebas a Sebas un saludo Sebas tú sabes que Sebas para no decir para no dar apellido pues bueno chavas muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros yo quiero mandar un saludo ya me animo no pues un saludo a Edi un amigo mío amigo 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 sí ok este pues a mi familia y ya perfecto sí gracias a bueno a la familia también de todas las niñas que les dieron permiso de estar acá de confiarme de traerlas y regresarlas al ratito ya al deportivo gracias gracias por favor gracias a eso y bueno también saludos a Anaid ya saben a nuestra portera ¿no? nuestra portera ahí de del equipo ya no se caiga Cari también a todas ellas todo el equipo Lupita también parte del equipo Lupita por ahí alguien que me esté faltando Erandi la profesora Erandi también ahí del equipo y bueno si se me va alguna no se vaya a enojar no voy a dejar de ir a entrenar del equipo Aime Aime que también pues mucho éxito ahí donde está a Richie que seguramente se esté en el programa Oscar también a chica chica no sé Oscar la chica le dice no tengo idea no yo no ustedes entonces bueno saludos a todos gracias por haber estado con nosotros este día y bueno ojalá tengamos a todas las demás chicas en este en este programa los lunes si no si no hay ningún cambio estaremos aquí con Kari y haciendo la invitación también a su profesora a Jaro para platicar de fútbol femenil cómo va surgiendo es de las que inician también todo esto en Andrea Soccer toda esa parte ahora con Jaro Soccer ojalá esté con nosotros el próximo lunes para ya hablar de fútbol femenil en este programa y algo más en alguna sección que tendremos con nuestras chicas entrevistas y todo ahora si las jugadoras de la semana cada lunes gracias chavas por estar con nosotros el día de hoy y gracias Lupita por poner el ambiente del programa el día de hoy aquí en cabina nos vemos el próximo lunes por proyecto radio MX con sentido social hasta pronto bye madre mía muy bien actívate ¿qué? ¿cómo dices productor? ¿ya se acabó? bueno bueno por hoy hemos llegado al final recuerda tu cuerpo te mueve cuídalo activalo dale lo que le gusta y consiéntelo platicamos la próxima semana en proyecto radio MX con sentido social actívate corte 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 ok ok ya se acabó la programación de hoy ha terminado pero te esperamos mañana con nuevos invitados increíbles programas grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes que pases muy buena noche y recuerda proyecto radio MX con sentido social que todo se acabó que todo se acabó cuando debió ir bien con했습니다 las redes sociales